Ante la falta de políticas públicas para la protección de los derechos de la infancia en Venezuela y ante la situación de pobreza en sus hogares, es posible apreciar veintenas de niños trabajando en los semáforos de Caracas para conseguir el sustento diario. Haciendo malabares o limpiando vidrios de carros, los jóvenes se pueden ganar entre tres y seis dólares diarios. Edi Blanco, de 19 años, cuenta las razones que lo llevaron a trabajar en esto y la dificultad diaria que implica su labor. Prefiero trabajar que andar robando, ¿sabes? Me la quemo aquí y a veces nos salen con insultos, con grosería, nos sacan armas de fuego, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que bajar la cabeza y seguir trabajando porque es el trabajo de nosotros, ¿sabes? La problemática para tratar esta situación es mayor cuando no se tienen datos estadísticos precisos, así lo explica el coordinador de la ONG, Centros Comunitarios de Aprendizaje, Carlos Trapani. La pregunta es cuántos niños son, pero bueno, ahí tenemos una dificultad de datos, creo que los datos en materia de infancia no están disponibles, creo que ninguna área de derecho, ni siquiera para personas adultas. Al no tener datos desagregados, actualizados, confiables, no podemos identificar la magnitud y el alcance del problema. Según la ONG internacional World Vision, el trabajo infantil se incrementó en un 20% respecto a los años anteriores a la pandemia. Dentro de esta cifra, el 28% están dedicados a la mendicidad y al menos el 19% venden productos en las calles.